Las caídas de las últimas semanas en los títulos de Bank Inter son una gota en el océano alcista. Ningún título en nuestro sector financiero presenta tanta fortaleza como el caso que nos ocupa. Prueba de ello es que este título cotiza lo que denominamos subida libre relativa. Ahora bien, esto no quiere decir que en el corto plazo todavía pueda corregir algo más antes de intentar reestructurarse la alza de nuevo en busca de los máximos históricos que marcó no hace mucho de los 9,41,60 euros. Y es que una caída hacia la zona de soporte de los 8,50 a 8,55 encajaría dentro de lo que sería un apoyo o throwback a la que fue la cresta del impulso alcista previo, ahora soporte y ante resistencia. Una caída hasta la zona de soporte mencionada podría interpretarse como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras.